Ya Navidad, que alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Ya Navidad, que alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Y a Navidad, que alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Y a Navidad, que alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Y a Navidad, que alegría de vivir, ha nacido el niño de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido, que eso no hubieran tenido. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. ¡A la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandereta y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandera y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandera y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandera y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandera y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandera y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. Tócale la bandera y la botella de aní, dale fuerte a la zambomba, que el niño empiece a reír. al niño del rocío que está recién nacido, vestido de pantón. Que está recién nacido, vestido de pantón. La niña está lavando y tendiendo en el romero los pajarillos cantando y el romero por el cielo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La vida se está peinando entre cortina y cortina los cabellos son de oro y el peine de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer la niña está caminando por una montaña pura y al vuelo de la perdida se le ha plantado la mura pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer la miré como gitana a lojita loca me da aguda la miré me da la miré en la baba yo me da la miré en la baba yo me da mi agua le traía Agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madrón yo se fue con la chá Que si queró, contigo se llama la madre de Dios La Virgen metió la muda, porque le daba coraje San José como el cachón, adritó su correnaje La Virgen lavaba, San José tendía La Virgen lavaba, San José tendía Agua le traía, agua le traía Agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madrón yo se fue con la chá Que si queró, los míos se llama la madre de Dios Los bitanos son de bronce Y los paños los latas Y el chave a descontar Mejor que el oro y la plata La Virgen lavaba, San José tendía La Virgen lavaba, San José tendía La Virgen lavaba, San José tendía Agua le traía, agua le traía Agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madrón yo se fue con la chá Que si, que no Los míos se llama la madre de Dios La Virgen lavaba, San José tendía por la ventana, mientras que el niño cantaba, con el coro de la raya, a Virgen la Bama, a Oce del Día, a Virgen la Bama, a Oce del Día, 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 Madroño al niño no le debemos más, que con los madroños se fue enborracha, que sí, que no, los hijos se llaman la madre de Dios, que sí, que no, los hijos se llaman la madre de Dios. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Y yo cantándole alegrar la mañana Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Contentos para Belén caminaban los pastores Y a niños que habían nacido iban a llevarles flores Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena En el porto de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y Saoce y el niño que está en la cuna Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Cargadito de regalo, donde va tu pastor Y yo voy al portar de Belén Que esta noche nace niño Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena San José acogió celo del Peña de María Y cuando niño nació la baba se le caía Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Y entre todo lo que te canta Y entre la raya te ha Ande, 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 la marimorena